En República Dominicana, en el corazón del Caribe, se encuentra la Perla del Sur, Barahona, denominada así por la belleza de sus paisajes, sus playas, ríos, valles, sus costumbres y su gente. En Barahona, elaborar el café es un arte repleto de sabiduría y tradición. Su proceso es venerado hasta conseguir uno de los mejores cafés del mundo. Producido para responder a los más exigentes criterios de los mercados de cafés finos, los cafés, denominación de origen Barahona, están siendo desarrollados en la región Enriquillo, que integran las provincias Barahona, Bauruco, Pedernales e Independencia. Cada región aporta su experiencia, con sus costumbres y su riqueza cultural, que unidas aportan credibilidad a su fama de expertos artesanos caficultores en complicidad con su más pura identidad dominicana. El café Barahona es producido bajo sombra, en armonía con la naturaleza. Una exclusiva especie arábiga, desarrollándose en las montañas más altas de todo el Caribe. Este preciado grano es de gran tamaño y propone un gusto rico, de aroma intenso, con carácter completo y exquisito sabor, que nos trae reminiscencias de frutas, nueces y especias. El terreno montañoso, la riqueza de los suelos y, en especial, el clima isleño de montaña, permiten a los caficultores dominicanos de esta región producir un café de calidad superior, que cumple con todas las exigencias y parámetros de los mercados más exclusivos del mundo. La producción y calidad mejoran debido a la aplicación de nuevas tecnologías. Esto ha permitido aumentar significativamente el producto exportable a lo largo de los últimos años, respondiendo a las necesidades de los mercados más competitivos. En Dominicana existen varias regiones de café, pero es Barahona la que posee mayor historial de ventas en el mercado internacional, con más de 100 años de experiencia. Con la denominación de origen Café Barahona, se logrará agregar valor a este reconocido producto, aumentando de este modo la rentabilidad en el cultivo y mejorando, por lo tanto, el nivel de vida de los habitantes de esta zona, necesaria para el mantenimiento de los caficultores, expertos en mimar la calidad en todo el proceso de elaboración que el café precisa, desde su siembra hasta la taza. Este es el verdadero café que recoge toda el aroma del campo. Este es un café excelente. Aunque te duele el estómago, tú lo puedes beber, que es lo que hace que te cura. El café de Barahona se nutre de manos muy expertas, acostumbradas a ofrecer siempre lo mejor a cambio de elaborar uno de los mejores y más selectos cafés del mundo. El control de calidad es un proceso muy importante en el que se implementa la más avanzada tecnología para monitorear y asegurar que el producto obtenido responde a los parámetros exigidos, certificando el café Barahona como un café a prueba de los más rigurosos expertos. La denominación de origen café Barahona ofrece unas características físicas y organolépticas que no sólo aseguran la alta calidad del producto, sino que se establece una producción de café de calidad homogénea, conociendo y controlando al detalle toda la cadena de manipulación, desde el productor hasta el consumidor. El café es lo que Dios hizo para que el campesino se mantuviera. Café de Barahona, la denominación de origen del buen café dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!